El IBEX 35 ha cerrado la sesión con una subida cercana al 0,4% y ha conseguido reconquistar los 10.100 puntos. ArcelorMittal ha sido el valor más alcista tras subir un 2,6%, seguido de Técnicas Reunidas que sube un 2,5% y Repsol con un alza del 2,2%. En cambio, las pérdidas han estado protagonizadas por Siemens Gamesa que se ha dejado un 0,7%, seguido de Telefónica que cae un 0,3% y Ferrovial con un 0,2%. En Europa, a diferencia de la sesión de ayer martes, el IBEX 35 ha sido el índice que menos ha subido, ya que los mercados de Francia y Alemania han cerrado con subidas cercanas al 1%, mientras el FTSE 100 se ha revalorizado un 0,3%.